Cordial saludo, bienvenido a este canal que se llama Juan Matik. Este es uno de los videos de conversión entre unidades de medias de ángulos. En videos anteriores se definió que es un ángulo y dijimos acerca del ángulo que el ángulo es el arco que se forma a partir del cruce de dos semirrectas, de dos segmentos de recta o de dos rectas. Y teníamos un elemento importante, es este de acá, lo llamamos vértice y tenemos la abertura que habitualmente se representa con letras griegas. Dijimos que un ángulo podía ser un ángulo agudo, un ángulo obtuso, un ángulo recto o un ángulo chejano y eso dependerá de la apertura. También hablamos de medición de ángulo y hablamos básicamente de tres sistemas de medición de ángulos. El primero, la medición en rotaciones, el segundo la medición en grados y el tercero la medición en radianes. Respecto a esto dijimos acerca del sistema de rotación que se define una rotación como giro o vuelta de una cosa alrededor de su propio eje. Por otro lado dijimos que el sistema sexagesimal se mide en grados y que 360 grados equivalen a una rotación. Acerca del sistema de radianes dijimos que se mide en pi radianes y se establecen dos pi radianes como una rotación. Entonces dado lo anterior podemos establecer las siguientes relaciones entre los sistemas de medición. Diremos entonces que una rotación equivale a 360 grados o a dos pi radianes, que media rotación equivale a 180 grados o a un pi radian y que un cuarto de rotación equivale a 90 grados o a medio pi radian. Con esos elementos podemos empezar a hacer conversión entre unidades. Es importante que recuerde la regla de tres y yo voy a trabajar con esta relación que tenemos acá. Un pi radian equivale a 180 grados y a media rotación. Primer ejercicio, ejercicio número uno. Dada las relaciones presentadas convertir 135 grados a radianes. Entonces ¿qué sé yo? ¿Qué tengo a la mano? Tengo que 180 grados equivalen a pi radianes y se nos va a pedir 135 grados en términos de radianes. Entonces aquí tengo el elemento desconocido que llamaré x. ¿Qué voy a hacer? Esta x puede pasar a multiplicar acá y estos 135 grados pueden pasar a multiplicar acá. Entonces tengo que 180 grados por x es equivalente a pi radianes por 135 grados. Ahora, necesito es el valor desconocido, este que hay acá. Entonces este valor que está multiplicando voy a pasar a dividir. Consigo entonces que x es igual a pi radianes que multiplica a 135 grados dividido 180. Puedo simplificar grados con grados y ya lo que sigue es un ejercicio de calculadora. x entonces es igual a 135 por pi radianes dividido 180. Entonces sacando mi calculadora, 135 dividido 180 es 0,75 pi radianes. O si hubiéramos simplificado estas expresiones, podría llegar a que x es igual a 3 cuartos de pi radianes. Recuerde que 3 cuartos es equivalente a 0,75. Hasta aquí hemos hecho entonces el primer ejercicio. Vamos a hacer un segundo ejercicio. Dadas las relaciones anteriores, convertir 1,5 pi radianes a grados. Entonces partamos de lo que ya conocemos. Sabemos que 180 grados equivalen a 1 pi radian. Preguntémonos a cuánto equivale 1,5. Pi radianes en términos de grados. Entonces voy a solucionar esta expresión que tengo acá. 180 grados va a ser multiplicado por este número que tengo acá. Entonces 180 por 1,5 pi radianes debe ser equivalente al valor que desconozco por pi radianes. Este número que está multiplicando puede pasar a dividir y voy a conseguir 180 grados por 1,5 pi radianes. Y eso debe ser dividido por pi radianes. Puedo simplificar pi radian con pi radian. Y voy a tener que x es igual a 180 por 1,5. Entonces voy a sacar mi calculadora y determino que 1,5 por 180 grados es igual a x y eso es igual a 270 grados. x es igual a 270 grados. Hemos realizado entonces dos ejercicios de conversión de unidades entre unidades de medición para ángulos. Recuerde que este canal se llama Juan Matiki y para nosotros es muy importante que se suscriba. Dejen like. Un abrazo y un excelente resto de día. Gracias.